20 de abril del noventa Pues es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar Me entró la melancolía Y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que ahora han cambiado Han cambiado Bueno, pero ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tiene escribos ¿Qué tal te va con el 10? Espero sea divertido Yo la verdad como siempre Sigo jugando en lo mismo La música no me cansa Pero me encuentro amigo ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que ahora han cambiado Han cambiado Pues ya me despido Si te mola me contesta Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia Pues nada chica, lo dicho Hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones Y tú sigue con tus sueños ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de fumo? Las veces que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los días antes Y los que hay han cambiado Han cambiado ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!